muy buenas a todos infinitos e infinitas en primer lugar quiero mandar hoy un saludo en especial a raúl martínez trabado un saludo muchas gracias por ver mis vídeos y por tus comentarios y nada fijaros dónde estamos hoy qué barbaridad qué bonito mirar la pedazo de que hay y con quién estamos con jesús gente del youtube y nada hemos venido hoy con un imán nuevo que no sabemos la potencia que tiene real lo vamos a probar aquí en la poza y a ver si encontramos algo jesús mirar el imán que fuerza tiene este 420 kilos 420 kilos bueno pues le vamos a probar aquí en esta pedazo poza mirar qué pedazo de poza y a ver si sacamos algo comenzamos amigos venga pues vamos allá primer lanzamiento de jesús y a ver qué tal el imán este es de 400 kilos yo creo que es menos potente que el que tenía jesús anteriormente y a ver si enganchamos algo aquí mira qué pozo qué bonito la peña que hay encima que es una brutalidad qué paz qué paz jesús la primera tirada fallida venga pues vamos a intentar un rato un ratuco a ver si enganchamos algo segundo intento fallido vamos a tirar otra vez nada amigos ya veis cómo es esto es complicado insistir insistir seguir insistiendo seguir tirando ya lleva unas cuantas tiradas jesús y bueno de momento no hemos enganchado nada y es tener un poco de suerte no jesús eso es poco a poco esto no es tirar y sacar hay que tener mucha paciencia venga pues ahora me toca a mí vamos a ir tirando por toda la poza primera tirada fallida mira se ha soltado nada estaba recogiendo había notado algo pero se ha soltado y voy a seguir tirando porque creo que hay algo por ahí ahora sí ahora sí noto que viene algo arrastrando voy sacándolo poco a poco a ver que hemos enganchado jesús veo algo blanco mira ahí viene bueno vamos a ir trayendo la dame un favor jesús mete la cámara debajo el agua a ver si conseguimos ver qué es con la con la gopro venga pues vamos a ver qué mostraba muy grande jesús a ver qué pasa mira lo que hemos encontrado y estas de algas de todos ron y histórico y yo creo que esto qué es No sé, una chapa de, no sé, de andamio o de algo de eso podría llegar a ser Pues puede ser Bueno, mirá la Lo que hemos encontrado Pedazo de chapa, eh Venga, vamos a dejarla ahí a seguir tirando a ver si trabamos algo más Se ve por afuera bastante basura de plásticos y eso Y me imagino que de las riadas pues se haya bajado por aquí De todo Vamos a probar, Jesús Venga, te toca Bueno, pues acaba de enganchar algo Jesús O por lo menos tiene tensión la cuerda Hay que hacerlo muy despacio porque no quiero que suelte Soltó Nada, vamos a volver a intentar a ver si lo enganchamos o lo que sea Bueno, pues hemos notado otra vez tensión en la cuerda Jesús No quiero que suelte Vamos a ver qué es, eh Se pesa Se suelta Se suelta Lo va trayendo, lo va arrastrando muy despacio Se suelto Que pena Nada, volver a intentar a ver si lo enganchamos, eh Que ya sabemos más o menos por dónde está ¿Lo has trabado, Jesús? Venga, a ver si la sacamos ahora, eh Hemos tirado como 50 veces Yo lo he visto antes, Jesús No sé lo que es Es algo Destrabó, yo creo Destrabó No lo sé, lo estoy trayendo, creo Destrabó, Jesús Destrabó Yo antes he visto algo metálico, eh, gordo Nada, seguid intentándolo Si tiro para arriba, igual es peor Si tiro para abajo, no sé No lo sé A ver, a ver si conseguimos sacarlo Jesús Suelta, Sergio ¿Se suelta? No, de momento la tengo De momento la tienes, ¿no? Sí Estoy ajustando, eh A ver si consigo ver lo que es Bueno, voy con... Se sueltó Ah, voy con las botas Pues está poco más allá Pero no consigo llegar a verlo Ya veis lo complicado que es esto, eh Es súper complicado Yo he visto algo metálico ahí antes La primera vez que lo ha enganchado Pero, uff, qué difícil es Vamos, Jesús Que ahora sí la hemos enganchado A ver si conseguimos sacarlo Ahí viene, eh Ahí viene Es una rueda, Jesús Es una rueda A ver si lo conseguimos sacarlo Se está cortando muchísimo Se destrabó Se ha quedado enganchada en el fondo Tengo, la tengo Escapó, escapó A la petanca, a la petanca Vamos a probar a la petanca Ahí está Ahí está, Jesús Nada, este imán hay que devolverle, eh Os voy a poner un enlace en la descripción Para que no le compréis Porque no tiene fuerza Nos han engañado Nos han engañado A la petanca, a la petanca Jesús, a la petanca Ahora sí Venga, que la tenemos Venga, que está afuera Pedazo de rueda A ver, voy a limpiar un poco la lente Bueno, pedazo de rueda, Jesús Madre mía Flipante, eh Nos ha costado lo suyo, eh Nos ha costado lo suyo Que hemos tirado como No te exagero Pero como cien veces Como cien veces Bueno, mirad Hemos enganchado ya dos cositas Vamos a seguir tirando A ver si enganchamos algo más Uf, lo que nos ha costado Reventado, eh Reventado Y empapado en el pelo de agua Qué mojadura trae Bueno, amigos Después de hora y pico Hemos tirado como 300 veces Y bueno, ya veis lo que Lo que hemos sacado Que es curioso, eh Chatarrilla Y Y la rueda esta Que nada Lo vamos a sacar Para tirarlo Y nada, amigos Si os ha gustado este vídeo No os olvidéis De darle un gran like De compartir De seguirnos en las redes sociales Como Facebook, Instagram Y TikTok También podéis seguir Al compañero Jesús Os dejo enlace En la descripción del vídeo Seguiremos dando mucha guerra Y nos vemos En la próxima aventura Un saludo, amigos Ya te lo sabes, eh, Jesús Sí, sí, sí A ver si no me caigo, compañero Es un motor de paz Ya verás cómo la digo Tú me estás grabando A ver si me caigo, ¿no? Sí, sí, por supuesto Jesús es miedoso, eh Es bastante miedoso Le dan miedo las arañas Las alturas Bueno, adiós, amigos Hasta la próxima Vamos a sacar esto, eh Para tirarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!